¿Quién fue, quién no me fue en la vida, fracaso de amor una desilusión? ¿Quién es, el que nunca dio abrigo, una amarga tristeza en su corazón? ¿Quién es, aquel que no fue por lo menos, un día en la vida, mujer de amor? ¿Quién es, aquel que no buscó momentos felices, para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor al diente, se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. ¿Quién es, aquel que no fue por lo menos, un día en la vida, mujer de amor? ¿Quién es, aquel que no buscó momentos felices, para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? ¿Quién es, aquel que no buscó momentos felices, para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? ¿Quién es, aquel que no buscó momentos felices, para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? ¿Quién es, aquel que no buscó momentos felices, para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? ¿Quién es, aquel que no buscó momentos felices, para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? ¿Quién es, aquel que no buscó momentos felices, para olvidar un poco lo triste de una gran decepción?